Inventario 18BE92502 es un vehículo Nissan Platina modelo 2002 color dorado presenta daño en la parte trasera en la parte delantera solamente la fascia presenta aligerados rayones cuenta con los faros de niebla pequeñas apoyaduras en el cofre su motor aparentemente completo cuenta con su batería y computadora el faro derecho roto y reparado de la parte interna los rines son de aluminio las llantas están desgastadas el parabrisas no está dañado cuenta con antena espejo completo pasamos al interior las vestiduras de tela es estándar no cuenta con estéreo vidrios eléctricos algunas molduras están sueltas pequeñas apoyaduras en el costado la tapa cajuela suelta está apoyada cuenta con la llanta de repacción el piso de la cajuela está doblado también su bastidor trasero la fascia rota también su calavera derecha costado dañado doblado su espejo completo